¡Alexante, buena defensa! ¡Ominatización! ¡Socos a la defensa! ¡Ominatinación! ¡Estamos en la vuelta! ¡Eprena, escuelta! ¡Estamos en la vuelta! Cuando sigue Mazamba, le lleno el manifiesto. Hacemos una pequeña revisión de la declaración de los seres cubanos universales, de cuáles comprobar como varios individuos no se están cumpliendo. Artículo 1. Todos los seres cubanos hacen libre y iguales en dignidad y en derechos. Y que para los comunicanos de razón y conciencia, que para los comunicanos, que para los comunicanos, que para los comunicanos, que para los comunicanos, que para los comunicanos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de sus padres. Artículo 5. Nadie será sometido a socios ni a frenar estos tratos crueles, inhumanos ni o degradantes. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desesperado. Artículo 980. Todo el personaje que eres defenderá este territorio, de los estados, todas las personas tienen derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. ¡Ni hay una contena para los reyes humanos! ¡Ninguna contena para los reyes humanos! ¡Ni hay una contena para los reyes humanos! ¡Ni hay una contena para los reyes humanos! ¡Gracias! ¡Gracias!